¡Cosca! 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 Bueno, si se quiere, ¿con pelea o sin pelea? ¡Con pelea! Me engañaste, me mentiste, me dijiste que desde aquel día ya no la reías Me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una compañía Me mentiste, me pediste que pede por ti y te quedas con ella No sabía, no pensaba que me iba a faltar el valor cuando puse a dejarla No creía que me haría tan mala tristeza que vi en su mirada y me di cuenta Que a pesar de quererte a ti no he dejado de amarla Así yo decido en tu vida la subida más Que viene conmigo a buscarte cuando ya se va No sigas hablándome así, yo hice todo lo que pude, no me tiraste más Me engañaste, me mentiste y jugaste conmigo en el mundo que no me querías Te burlaste, lo que no me hiciste, me robaste lo que no podías Me engañaste, me pediste que estoy de por ti y te quedas con ella Y las noches y los días que mentí para estar un minuto contigo a escondidas Y las horas que pasé complaciendo las cosas que tú me pedías No te olvidas que yo pude haberme quedado sin ti, sin ella Y dime a mí todo esto de que me sirvió Sería alguien aquí que ha perdido, seguro soy yo Tú sabes que nunca fue así, si quieres buscar un culpable, seremos nuestros No, no Me engañaste, me mentiste y jugaste conmigo en el mundo que tú más querías Te burlaste, por lo que no te siempre lo más te lo que tú me digas Me engañaste, me pediste que estoy de por ti y me ganaste con ella Me engañaste conmigo en ti y te tomaste conmigo en el mundo que no me da aquí Me engañaste y te acorde conmigo en los proyectos de toda tu vida Me engañaste conmigo en mis penas por lo que no me da conmigo en ella Me engañaste conmigo en mi